Creí que eras distinta, creí que eras inserida y me entregue mi vida Sin la condición, me volvó con sueños, a mí me llamaba la mujer Igual que una de tantas, jugase con mi amor Igual que una de tantas, igual que una de tantas Igual que una de tantas, jugase con mi vida Y con mi corazón, me sirve Corazón de orar, con el río que se da Sí, mi amor es hoy en el tuyo, se encuentran en la calle Ahora estamos en el aire, segundo donde sea Bueno se lo quiero verdad, hacer un saludo y decirte Paque tu pasases por aquí Mónica, ya no significa ser tu mamá Y solo yo quiero decir, pa que no sepas tú y pa que no sepas yo La que sigue Igual que una de cantas Igual que una corjera Ni me hace dormir Y con mi corazón Y si el corazón llorará Le pido que se manche Mi amor es tuyo Se encuentra, se encuentra en la calle Amores como el tuyo Se encuentra, se encuentra en la calle Amores como el tuyo Amores como el tuyo